Así como las personas piensan que pueden estar llevando una nutrición adecuada por algo que leyeron o vieron en redes sociales y después se dan cuenta que no, con el ejercicio pasa exactamente lo mismo y es más, incluso pasa cuando vas con entrenadores. Déjame contarte una anécdota de hace un par de semanas de una cliente que nos buscó por un plan nutricional y quería hacer ejercicio inicialmente. Yo le dije, bueno, nosotros te podemos mandar una guía y me dice, no, no, ya contraté a un entrenador personal. De ahí a las dos semanas que ya comenzó, me dice, ¿sabes qué? Ya no estoy haciendo ejercicio, el ejercicio no me favoreció para nada, estuve a doloría todo el día, realmente no me gustó y aparte la rodilla tenía una pequeña lesión que parece que se volvió a empeorar y bueno, le pregunté qué es lo que empezó a hacer, ¿no? Entonces el entrenador le hizo una rutina súper intensa para su nivel de expertise, para su nivel de experiencia e incluso no tomó en cuenta el tema de la rodilla y la puso a hacer sentadillas con mucho peso para lo que ella podía hacer y obviamente no quería saber ya nada más del ejercicio. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, le dije que el entrenador había tomado una mala decisión en hacer esto, que lo que tenía que hacer es comenzar con ejercicios de fortalecimiento muscular con bandas elásticas que ni siquiera tenían que ir al gimnasio, sino son unas bandas elásticas que compras que por 15 o 20 dólares, son redondas y con eso vas haciendo ejercicios en tu tríceps, en tu bíceps, en las piernas y no pones impacto, es más, se utilizan para rehabilitación, probablemente les has visto. Y por ejemplo, ese sería un excelente ejercicio para personas que no tienen mucha experiencia con el gimnasio y que ya pasan de los 40 años, porque también de pronto si tienes menos de 40 años o por los 30, vas a poder hacer mayor intensidad, tu cuerpo va a poder aguantar mucho más, aunque eso tampoco quiere decir que tienes que ir directamente a una rutina de gimnasio sumamente intensa, porque ese es el mayor error que veo en las personas. Tienes que comenzar de acuerdo a tu nivel de experiencia, tienes que comenzar con poco para ir incrementando gradualmente, porque incluso aunque no te lesiones, lo que pasa es que si comienzas con mucho, no tienes hacia dónde incrementar y llegas a un tope de ganancias musculares. ¿Tú crees que es suficiente, por ejemplo, hacer ejercicios de repente solo con ligas? Solo con ligas al comienzo, luego sí tienes que ir incrementando la resistencia, pero lo bueno de las ligas es que, por ejemplo, tú compras un paquete de 5, y tienes ahí diferentes niveles de intensidad y de resistencia de acuerdo a los colores, y eso te permite avanzar fácil unos 5 meses, 6 meses, y que es muy bueno porque a veces la gente entra al gimnasio sin saber realmente qué esperar, sin tener una guía, sin tener un plan, y después se retiran. En cambio, cuando ya tienes una base, lo que lo has hecho un mes, dos meses, tres meses, y ya te quieres ir al gimnasio y después ya tienes el hábito, no vas a gastar por gusto la plata en el gimnasio, y eso es una recomendación que a mí me gusta hacer. Ahora, si la persona ya está en el gimnasio y todo, bueno, ahí se hace una rutina un poquitito más avanzada. Yo prefiero también, y esto es algo muy que he podido notar yo con nuestra experiencia en pacientes y clientes, es que cuando quieres perder grasa corporal, es mucho mejor entrenar el cuerpo completo, no hacer tantos sets, ¿verdad? Por ejemplo, si tú vas y entrenas brazos un día, entrenas pectorales y tríceps, digamos, que es la combinación usual, ¿verdad? Digamos, haces cuatro o cinco ejercicios de pectorales, haces cuatro o cinco ejercicios de brazos, y entre diez a doce repeticiones. Eso no está mal, pero si quieres perder grasa, si ese es el enfoque principal, yo diría, haz uno a dos ejercicios, con uno a dos sets, para poder entrenar el cuerpo completo, y así activas mucho más todos los músculos, lo que te deja un efecto que le dicen al efecto afterburn, como que sigues quemando calorías, incluso después de que haces la rutina de ejercicio. Adrián, ¿y cuáles serían esos dos ejercicios súper completos que entrenarías el cuerpo completo? ¿Cómo serían esos dos sets? Cuando puedes, lo que deberías hacer son ejercicios compuestos. ¿Cuáles son estos? Los ejercicios que activas más músculos o más grupos musculares. Para darte un ejemplo, cuando haces pectorales que te sientas en el bench press, ¿verdad? Estás trabajando pectorales, pero el pectoral mayor, pectoral menor, y también estás trabajando tríceps. Entonces tienes algunos músculos que se activan ahí. El hombro no debería activarse. Si se está activando el hombro ahí, estás haciéndolo mal, porque justamente lo que quieres es localizar para que se active el pectoral. El hombro, si te duele, si el hombro está trabajando, tú no estás bien colocado en la silla, en el asiento. Ahora, otro ejercicio es... Ese sería un set, Adrián, para los que nos están escuchando. Un set, por ejemplo. Ya, ese sería uno. Y la combinación adecuada para ese set, por ejemplo. O sea, si vas a entrenar cuerpo completo, lo que puedes hacer de ahí es peso muerto. También un set de 10 a 12 repeticiones, porque en el peso muerto, ¿qué activas? Activas muslos, ¿verdad? Los cuádriceps. Activas glúteos. Pero incluso también activas el abdomen, ¿verdad? Activas muchísimos músculos. A mí me encanta ese ejercicio. Es uno de mis ejercicios preferidos, peso muerto. Y de ahí puedes hacer ejercicios un poco más enfocados en bíceps, en tríceps, como el bicep curl, ¿verdad? O los ejercicios en tríceps que a mí más me gustan hacer, de hecho son en las barras que te alzas tú mismo, tu propio peso. Pero eso ya es un ejercicio un poco más para intermedio, porque necesitas primero crear esa fuerza para poder levantar tu peso corporal. Si eres principiante, lo que tienes que comenzar son con las mancuernas, ¿ok? Y puedes colocar la mancuerna arriba de tu cabeza, levantar el brazo, ¿verdad? Y así estás trabajando una de las cabezas del tríceps, porque son tres cabezas preso tríceps. Y eso es una rutina de gimnasio, por ejemplo. Por ejemplo, yo quiero, para tomar nota, ¿no? Porque me parece interesantísimo lo que está diciendo Adrián Yepes. Si tu objetivo, recapitulando, es realmente, estás yendo al gimnasio, pero quieres quemar grasa corporal, Adrián Yepes está recomendando hacer dos ejercicios que utilicen poco más y todo el cuerpo, que actives todo el cuerpo. Ya habló un ejemplo que se trata de hacer el... O sea, dos ejercicios por grupo muscular. Por grupo muscular, correcto. Exactamente. Y eso probablemente, si tienes un descanso de uno o dos minutos entre sets, la rutina no va a durar más de 45, máximo 60 minutos. Y una pregunta, Adrián, para las personas que nos están escuchando, y así como decía Pepe Viche, y pues quieren tomar nota de esto para comenzarlo a hacer, pero son principiantes, como el caso que dijiste al principio, por ejemplo, que lo hacen en su casa, con las bandas, ¿tú qué frecuencia le recomiendas diaria? O sea, ¿qué frecuencia semanal? ¿Tres veces a la semana? ¿Cuatro, cinco, diez a la semana? Sí, son principiantes entre tres a cuatro veces a la semana, pero que se mantengan activos también con cardio, aunque sea cardio ligero. Nada muy intenso. Caminar, caminar. Caminar, hacer bicicleta, algo así. Sí, y después de unas semanas, haces cardio HIIT, en el que varías la intensidad, caminas, corres, caminas, corres, caminas, corres. Y conforme vas tomando más resistencia, los periodos de correr, de intensidad, van incrementando también. Lo ideal sería, por ejemplo, para principiantes, tres a cuatro veces por semana en el gimnasio, puedes acompañar de 10 a 15 minutos de cardio, y los días que no vas al gimnasio, haces 30 minutos a 40 minutos de cardio. ¿Y qué piensas tú de saltar la cuerda, que es algo tan fácil de tener cualquiera en su casa? Es excelente, es excelente. Pero, algo gracioso que he visto, bueno, sí, totalmente, pero algo gracioso que he visto es que se come los músculos de las pantorrillas. ¿En serio? Ajá, ajá. Es como que pierden peso, bajan de peso y todo, pero las pantorrillas se hacen bien pequeñas. No es un ejercicio que crea hipertrofia muscular. Ni forma bonita de las piernas. Porque usualmente sí puede formar los cuádriceps, de hecho, sí. Eso sí lo he visto. Pero es un ejercicio que alguien con obesidad no debería hacer, por ejemplo, porque va a crear mucho impacto en las rodillas. Esa también es otra cosa. O sea, ¿cuánto estás pesando influye en el tipo de ejercicio que puedes hacer? Porque no quieres lesionarte las rodillas. O sea, una vez que comienzas y te lesionas, ya te queda un pequeño trauma y una mala experiencia. Bueno, para las personas que nos escuchan y que, por ejemplo, dicen, ay, ya que comencé a hacer ejercicios y me duele el cuerpo. Eso no quiere decir que están lesionados. Simplemente hay un dolor que es normal. Hay cierto dolor que es normal, pero cuando ya te duele todo el cuerpo y no puedes ni moverte, es porque te excediste. Y eso sí ha pasado un montón de veces a personas que vienen a consultar con nosotros. Porque todavía hay entrenadores que no están actualizados, como Roberto Granda, que se sabe que no tienes que hacer pedazos al cuerpo en la rutina, sino que tienes que romper suficiente fibra muscular con el estímulo adecuado. Y la otra es, no siempre va a doler el cuerpo después de hacer ejercicio. Y eso no quiere decir que el ejercicio no funcione. ¿A ti te duele siempre el cuerpo después de hacer ejercicio? A mí no. A mí no. Me he dejado pensando, ¿será que no funciona o qué? No, 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 no. Para nada. Está muy... Mírate. Sí funciona. Ya. Es un mito que tiene que dolerte el cuerpo. Ahora, si te duele el cuerpo, hay ciertas cosas también que puedo recomendar, por cierto, que son buenísimas para ese dolor de cuerpo. Que no sean aspirinas. Porque eso bloquea un poco la hipertrofia muscular. Una vez leí un estudio sobre eso. Que si tomas aspirina después de hacer ejercicio para el dolor, bloqueas un poco la señal de hipertrofia, o sea, de crecimiento del músculo. Perdiste ese esfuerzo que hiciste, por así decirlo, por querer aliviar el dolor. O sea, qué terrible. No tenía ni idea de eso. Claro. No es que perdiste todo el esfuerzo, pero sí se redujo. A ver, yo no es que discrepo lo que acaba de decir Adrián. Pero yo sí he comprobado un poco, no solamente a nivel personal, sino que obviamente con gente que tiene mucha experiencia, no siempre, efectivamente, hay concuerdos. No siempre te tiene que doler el cuerpo. Pero lo que sí dicen los expertos es, por lo menos al día siguiente, tienes que tener la sensación de esa vaina que hiciste el día ayer. Porque si realmente es nula, a lo mejor no rompiste. No significa que no has hecho nada. Pero no rompiste ni un poquito de fibra muscular. Por eso es que no lo estás sintiendo. Otra cosa es el agotamiento y el estrés que te causa en el músculo, lo cual a ti te hace sentir, pero derrotado al día siguiente. Pero que está. Probablemente eso ya es exceso. Y ahí es cuando dicen que tienes que aprender a escuchar a tu cuerpo y decir, hoy no entreno. No pasa nada por un día de descanso. Pero tu cuerpo te lo está pidiendo. Probablemente ahí sí te excediste en ejercicio. Pero a mí personalmente, Adrián, a mí sí me gusta que si un día voy a trabajar pecho y tríceps, tal como tú has dado el ejemplo, al día siguiente, pero siento que está inflamado por el ejercicio que hice el día anterior. ¿Me explico? Ese por lo menos es un... ¿Pero es una sensación o es dolor? No, no, no es una sensación. Claro, porque eso sí tengo. O sea, yo cuando entreno, lo que pasa es que subo las escaleras y siento una sensación como de tensión, como que hay algo que hago que me acuerdo que el día anterior hice ese ejercicio. Estamos hablando de dos cosas diferentes, porque tener esa sensación y tener el dolor al punto de que tienes que tomarte aspirina es otra cosa. Pero en todo caso, si es que llega a pasar, hay una recomendación que me gusta hacer a mí, que es cúrcuma y omega-3, porque son antiinflamatorios naturales. Y lo ideal es que no te tomes justo después de hacer ejercicio, porque parte del crecimiento del músculo y la adaptación del músculo es esa inflamación que viene del momento. Entonces no la quieres parar, ¿verdad? Lo que quieres hacer es después de unas tres o cuatro horas tomarte cúrcuma con omega-3 para que te duela muchísimo menos porque hay este efecto analgésico y antiinflamatorio. Adrián, ¿y ese cúrcuma que te la tomas en una pastilla o es un té que haces con cúrcuma? ¿Cómo la tomas? Va a ser mucho más eficaz para las personas que nos están escuchando y no nos están viendo. Estoy mostrando aquí un frasco de lo que se llama curcumina. Ya que el turmeric o cúrcuma se me fue el nombre. Pero la tomas en la cápsula. Claro, yo tomo la cápsula porque la cápsula tiene el compuesto puro. Entonces es más efectivo. Pero si no lo tienes... ¿Y el omega-3? Si no lo tienes, el omega-3 también en cápsulas de dos a tres gramos. Y los tomas los dos juntos. Ahora, si no tienes la curcumina y tienes la cúrcuma que quieres hacerte, también ayuda. No ayuda al mismo nivel, pero ayuda. El omega-3 sí lo tenemos. Si tenemos omega-3 de krill, de aceite de krill, que es mejor que el de aceite de pescado, por cierto. En planeta.es lo pueden encontrar. Adrián, solamente para el final comentarte dos cosas. La primera, que tuve cerca de 16 mensajes, y los tengo por si acaso registrados, no los he borrado, sobre la famosa máquina que se está saliendo de bodega dentro de poco para poderse hacer un examen de 3D. Lo que te quería comentar, hay mucha gente que está muy interesada en hacerse dicho examen y poder ver su cuerpo en 3D para poder decir aquí tengo que atacar y tal. Entonces, sí me gustaría que demos un mensaje de cómo está ese tema. Y la otra, antes de terminar, es comentarte que he tenido muchas sugerencias de temas sobre el descanso. Y la verdad que nunca hablamos de todas las actividades nutricionales, ahora físicas, pero nunca hablamos de la importancia del descanso. Así que me gustaría que estemos preparados para la siguiente entrega de hablar de los beneficios, técnicamente hablando, de los beneficios que tiene el descanso. Perfecto, sí. Es un tema súper interesante de eso. Y con respecto a lo de la máquina, probablemente en un par de semanas ya está listo. Y cuando esté listo, deberíamos hacer un anuncio para darles algún tipo de descuento a los radioescuchas y a los seguidores de YouTube que nos vean. Muy bien. Parece buenísimo. Podríamos incluir en ese próximo programa el descanso y algo a la respiración. La otra vez escuché hablar, Adrián, comentar con Claudio Garte que la tuvimos y hablaron de lo importante que era la respiración. ¿Tú crees que podríamos combinar en un siguiente programa esos dos temas? Sí, porque tiene mucha relación para las personas que tienen estrés, ansiedad. La respiración es una excelente forma de activar el sistema nervioso parasimpático para realmente poder ayudarte a descansar. Buenísimo. A todas las personas que nos acompañaron, agradecerles. Gracias. 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 Gracias.